¿Cómo le va? Felicitaciones. Bien, gracias. Contento. Sí, me imagino. Muy contento. Una buena lesión. Una buena lesión. Una excelente lesión. Yo a la mañana te acordás que dije que quería una lesión aceptable. Bueno, fue más que aceptable la lesión. Fue una lesión muy buena. Muy, muy buena. En el cual, vos me dijiste una cosa recién. ¿Cómo responde la gente? Sí. Sí, agradecerle al pueblo de Salto. Realmente el pueblo de Salto ha tenido una actitud conmigo que solamente tengo que ser agradecido. Ser un agradecido porque después de tantos años, del año 91 a la fecha, que agradezca de esta manera teniendo esta lesión, me pone muy contento. Eso se logra con acciones. Se logra con acciones. Y se logra también que esto, yo creo que hay que mencionarlo, con una militancia muy activa, como es la que tuvimos, con mucha gente joven. Y lo voy a elogiar públicamente porque es así, con Camilo, que realmente es un incansable trabajador, un incansable militante, que se puso al hombre la lesión esta y la que, y las PASO también se la puso al hombro, que lo siente el tema, si no, no lo haría, que realmente me pone muy contento porque en todo momento está. En todo momento está. Y si uno trabaja 10 horas por día, él trabaja 12 horas por día. Está en todo momento y hay cosas que con la diferencia de edad, 71-1 y Camilo 34-35, no sé por ahí debe tener la barriga. 35. 35 tiene Camilo. Con 35 de Camilo, tú te imaginas que el empuje que tiene te hace sentir bien, te hace sentir bien. Muy contento de todo lo que hace. Y realmente fue una buena lesión. Una buena lesión. Pero convengamos que Camilo estaba, como vos decís, pero vos lo llevaste a la rastra. Vos lo trajiste. Yo lo traje. Vos lo jugaste. Pero Camilo fue militante, Camilo no fue militante de salto. Camilo, cuando nosotros vivíamos juntos porque tuvimos la gracia y la desgracia de vivir juntos en Buenos Aires, Camilo ya militaba. Sí, sí. Era militante político y aprendió muchas de las cosas que está aplicando en la actualidad o su conducta como militante, la aprendió la plata. Perdón, en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y bueno, después vinimos a salto y después se enganchó acá y empezó a trabajar. Pero bueno, al querido pueblo de Salto le vuelvo a decir muchas gracias. Muchas gracias. Esto realmente lo entusiasman a uno. Tengo la misma fuerza que el primer día para seguir trabajando. Y a los compañeros militantes que fueron muchos los que repartieron la boleta y fueron muchos los que trabajaron. Muchos, muchos. a ellos también el agradecimiento muy especial porque sin ellos no hubiera sido posible nada. Recorrieron casa por casa, calle por calle, entregando la boleta, diciendo por qué había que votar de esta manera, por qué, y después una gestión de trabajo prolija porque se hicieron muchas cosas. Yo creo que jamás en ninguna de las cinco administraciones que tuve fue tan prolija la administración y se hicieron tantas cosas. Esto fue posible también porque nosotros tuvimos un gobernador como Axel Kicilló que nos dio el otro día decíamos con Ando Zaya que viajamos permanentemente con él uno o dos veces por semana a La Plata que nunca nos dijeron que no. Vos fijate que nunca nos dijeron que no y cuento una anécdota del ministro que era de infraestructura que después era de hábitat, Agustín Simón. Agustín Simón estuvo en Salto estuvo en Salto sí entregando las 64 casas de las cuales unas cuantas eran de él y Agustín Simón pasó por Salto iba a Roja y paró en Salto y me preguntó dice Curita no necesitas nada necesitas una casa más un tipo que te diga así un ministro que te diga así no, no tengo más terreno le dije así imagínate vos la calidad de ser humano fue el que hizo el puente el puente destruido lo hizo él y muchas cosas más se lograron con él buena relación con el ministro de Economía con Pablo López buena relación con la mano derecha de de Axel que fue Carle Bianco cuando se nombra jefe de gabinete a a Isaurralde y vicejefe de gabinete a a de Jesús de los cuales los repudio a los dos y realmente tendría que estar actuar enérgicamente la justicia porque hoy me preguntaban dice preguntaron en una radio que siempre dicen las cosas buenas dice y lo cubre no, le tengo mucho asco a los dos me da mucho asco lo que hicieron son lacras lacras que tienen que desaparecer la política como tenemos nosotros tienen todos lacras pero nosotros tenemos esa lacra que nos hizo mucho mal mucho malo y después le dije en la campaña algún pícaro decía y Alessandro estuvo con ese ralde Alessandro estuvo con el centro del peronismo englobado dentro del peronismo con todos los que estuvieron dentro del peronismo y hay buenos regulares y malos lo que hay que sacar es los malos pero bueno y Cerralde yo me reí y le decía verané en Marbella y yo verané en Cloromecó creo que hay una pequeña diferencia entre Marbella y Cloromecó ojalá algún día pueda viajar a otro lado no alquiler ningún yate no alquiler ningún yate alquilamos un bote ahí pero para ir a pescar para ir a pescar así que bueno son cosas que han pasado y cosas que van a pasar ya estamos preocupados por cómo vamos a seguir estamos muy preocupados por la campaña que ojalá no soy masista no soy kirchnerista aquellos que decían hay que terminar con el kirchnerismo Alessandro no es kirchnerista tampoco no es masista tampoco pero soy peronista y como peronista voy a apoyar sin ninguna clase de condicionamiento al que es el mejor a Sergio Tomás Massa vamos a apoyar a Massa incondicionalmente y creemos que es la persona adecuada para gobernar para gobernar la República Argentina creemos que mi ley no es el adecuado mi ley quiere hacer cosas que nosotros no estamos de acuerdo fundamentalmente quiere lo privado nosotros queremos lo estatal queremos nuestras universidades que sigan funcionando queremos que los chicos sigan estudiando ayer dije una frase Massa que me quedó grabada dice en vez de llevar un arma en la mochila queremos que cada chico lleve una computadora me emocionó eso y nosotros queremos que un chico lleve una computadora y queremos seguir trajiendo cosas para asaltos y no sabemos que piense este hombre porque este hombre es un discoro con una vicepresidenta que realmente ha charlado con todos los genocidas que estaban con Videla con todos ellos y nosotros creemos que hubo 30 mil desaparecidos y creemos que esta mujer no está de acuerdo a las circunstancias de una política actual de una política moderna y está con una política represora que no creemos que sea esto así así que bueno es un poco la definición por qué lo votamos a masa tenemos distintas líneas dentro de nuestro partido pero bueno las vamos a aceptar a todos vamos a trabajar siendo un movimiento policlasista y pluralista como somos nos nutrimos de los empresarios de los industriales de los productores agropecuarios a cual mucho agradezco porque yo soy veterinario nos nutrimos de ellos pero también nos nutrimos de los trabajadores y los trabajadores saben que tienen que saben cómo tienen que y ya estamos en campaña para dentro del 19 de noviembre tanto y el 19 de noviembre nos jugamos una carta brava y queremos que masa sea nuestro presidente por eso nos nutrimos de todo esto creo que masa fue el más inteligente las últimas tres semanas de campaña pero mucho más inteligente que todos a la ULRI la vi realmente perder el segundo puesto que tenía lo vi claramente perderla pero lo que te iba a decir de acá de salto ahora te van a exigir te van a pedir sí claro me van a exigir como exigieron hasta ahora estamos dispuestos a decirle como estamos acostumbrados a decirle que sí y estamos dispuestos a decirle que no cuando tenemos que decirle que no no vamos a dar no vamos a rifar la municipalidad porque la municipalidad financieramente está ahí está ahí nosotros no te olvides que venimos de una sequía tremenda en la cual esta sequía a nosotros nos ha hecho mucho mal y los productores agropecuarios no han cosechado absolutamente nada y nosotros dijimos que no íbamos a ejecutar a ningún productor agropecuario y hasta el fin de año y hemos reducido muchas tasas muchas tasas incluso hay una tasa que es la de guías marcas y señales que las tenemos sin cobrar hasta fin de año y estamos en el municipio está está era mucha plata para ustedes era plata para nosotros era alrededor de creo de 2 millones de pesos importantes que nosotros venimos contando peso sobre peso y la tasa de revial que es una tasa que estábamos en el 83 85% de recaudación ahora estamos en el 60% así que imaginate que nos afecta nos afecta notablemente la gente me está mandando mensajes porque te temo acá no, no, pero mirá la gente me dicen esto en el barrio Retiro la única calle que te quedó sin asfaltar es la calle de Salvador es la calle de Pajón sí, de Pajón que hay algunos terrenos sí, es la única calle vamos a tratar tres cuadras son tres cuadras son tres cuadras y nosotros estas tres cuadras si la podemos asfaltar en algún momento la vamos a asfaltar lo que pasa que no ha dado el asfalto no nos da la cantidad de asfalto queremos repartir un poco de asfalto en cada lado todavía nos faltan de las 18 cuadras que tenemos que asfaltar nos falta faltamos 11 y nos faltan 7 cuando venga esta empresa Luciano que fue ¿el valor ahora? de cada cuadra no, pero ahora se modificó yo no sé qué decirte porque los valores se modifican día a día con el proceso inflacionario que tenemos y vos me vas a decir una cosa yo escuchaba ayer me agarró una risa lo escuchaba a Mujica el que fue presidente de Uruguay y decía que fíjense dice el ministro de economía dice es el candidato presidente del peronismo y si fíjense el candidato del presidente y tiene una inflación galopante o parecido decía dice miren lo que puede pero es peronista dice y fíjense lo que puede el peronismo dice este es el monstruo del peronismo el monstruo del peronismo que entra a funcionar o algo parecido entra a funcionar con una maquinaria que inusitada y que puede solamente pasar en la Argentina tenemos presidente que puede ser un cambio para nuestro país estamos confiados que puede ser así la provincia de Buenos Aires lo ayudó más a llegar donde llegó porque Kicillof fue una elección brillante 49% le sacó un 20% y nadie pensaba de que Kicillof iba a lograr eso a pesar de que Kicillof hizo muy bien las cosas Kicillof fue el único gobernador que dio tres veces la vuelta a la provincia de Buenos Aires a Salto vino tres veces vino de campaña después vino una vez y después vino otra vez más vino una mateada y cada vez que venía le sacábamos algo y cada vez que venía le pedíamos algo ¿querrá seguir viniendo? mejor si lo mejor no nosotros tenemos esperanza que Kicillof depende mucho nosotros dependemos de la coparticipación que nos manda nos mandan una coparticipación por mes que nos manda Kicillof y Kicillof depende de la coparticipación que le mande Maza es toda una cadena es decir que nosotros por eso vamos a luchar y vamos a poner todo el empeño necesario y nosotros creemos que Salto ha cambiado muchísimo muchísimo hay asfalto por hasta abajo la cama hay casas y lotes creo que hay alrededor no me acuerdo el número pero cerca de 500 cuadras de asfalto una locura que se han hecho nuevas casas se hicieron ciento con las doce que se van a hacer en GAN las nueve ocho nueve que están en en Inés Indad más las 27 que hay que entregar en Salto más las que se entregaron son ciento y pico de casas que realmente es un número considerable realmente estamos cambiando las cañerías de agua que eso es importante que son todos caños de avesto que son pero nosotros estamos haciendo un recambio de cañerías que es importante lo que deseamos que todo eso no se pare que todo eso siga estamos haciendo nuevo a la calle de Buenos Aires que queda muy linda pero deseamos que tienen que venir los pagos y los pagos vienen con un gobierno que nos atienda y un gobierno que nos atienda nosotros nos han atendido en nación y nos han atendido en provincia por eso somos unos agradecidos así como somos agradecidos del pueblo de Salto somos agradecidos de ellos también la calle México de Barrio Retiro falta faltar me dicen también pero bueno los muchachos de Retiro están a full Horacio Nicolás Pérez te mando un gran abrazo un abrazo grande para él también el negro que un maquinista de la chamba sí, sí un maquinista muy buen maquinista no lo voy a adular demasiado pero es un maquinista que cuando tuvimos el CAO en el camino de Verdier fue un maquinista que que lo modeló al camino conjuntamente con Vialidad que trabajó mucho y y nuestra gente del campo que trabajó mucho también eso es un tema pendiente ¿no? el camino de Verdier sí eso es muy triste pero vos sabés que la obra ahí pasa un problema si la obra está autorizada pero si no paga los pagos están en en Nación es una obra de Nación de Vialidad Nacional que se puede hacer pero el primer certificado esa obra sale en mil millones de pesos que para Vialidad no es nada para Vialidad Nacional pero si el primer certificado que venga supongamos 40 millones de pesos Nación no lo paga lo tengo que pagar yo y si lo tiene que pagar la Municipalidad de Salto me tengo que ir a vivir a Catamarca porque no tengo la posibilidad de pagar esa plata aclaro me como tengo que vivir por eso es una obra que no me animo ni a empezarla pues fíjate que los vecinos de Verdier saben ahí está está toda la tosca en el camino ahora está toda la tosca ya guardada depositada para empezar la obra y no la vamos a empezar hasta que no estemos no estén asegurados los pagos que esta es la realidad de la obra tantas veces que le dicen es la materia pendiente es una de las materias pendientes esperemos poder en algún momento hacerla ahora el camino ha quedado bárbaro y con esta lluvia le viene bárbaro Margarita la señora mayor por el mensaje dice cuando voy en el auto por la costanera esos dos los dos los mitos de burro que se ponen me queda el auto en el medio me dice Margarita tiene razón Margarita pero le dice a Margarita que hemos puesto muchos reductores de velocidad pero los dobles dice que es Margarita y se lo hemos puesto a propósito Margarita los dobles que dice tranquila que están a propósito si podía poner tres pondría tres Margarita porque eso tiene tiene una una finalidad que las motos tenemos un parque automotor con mucha cantidad de motos y accidentes de motos hay todos los días no se pueden parar y los chicos de las motos están ingobernables y lo que tenemos que hacer eso es para que la moto frene y para que la moto reduzca la velocidad si nosotros dejábamos Margarita como estaba sin los reductores de velocidad tengo la la plena seguridad que ya hubiera habido algún accidente y nosotros no podemos correr las motos porque tenemos miedo de que un chico se nos mate es una locura porque aparte nadie anda con casco nadie anda con casco motos creo que hubo tres o cuatro el día el día antes que había el día antes de la elección si cayeron tres motos se agarraron tres motos de las difíciles y Dimantova hizo creo que está en la fiscalía hizo una una un proceso de inteligencia con quince motos que están y lo llamó a los padres y los padres le entregaron la moto y se le cobró la multa necesaria pero es muy difícil con las motos es muy difícil los chicos son ingobernables y no es que tengan la culpa los padres los chicos el chico cuando sale de la casa se pone de una manera que se pone muy difícil si todos fuimos jóvenes y en algún momento hicimos alguna macana y que se yo por ahí en otra época pero la moto hoy por ejemplo es un arma de doble filo claro que si entonces el pibe que no lo piensa que tiene 15 16 años acelera y puede hacer cualquier desastre si claro ha habido accidentes o fijate que en la costanera no se era uno dos tres años se mató un chico la costanera si a la salida a la salida para el para el lado del bañario y gracias a Dios todavía no tenemos accidentes con más gravedad incluso yo el otro día encontré un chico operado en el hospital digo que te pasó en silla de rueda me caí en la moto digo pero mira como tenés la pierna dice pero si yo tengo la moto seguiría siendo lo mismo bueno te felicito le dije me fui que quiere que le diga no le puedo decir nada por supuesto es el cuerpo de él si tienen tienen una tienen la valentía y el coraje de un chico de 20 años que yo con la edad que tengo mi hijo choto ya no la seguramente pero lo que pasa que por ahí antes éramos más cuidadosos por ahí lo que pasa que hoy los chicos están mal realmente están mal si y hay una y hay un aliciente y hay un aliciente que no lo dicen pero hay un aliciente especial que antes no lo tenían que es la droga la droga y no es que a la droga la escapemos nosotros porque seguimos allanando y seguimos seguimos buscando cuevas de droga y algunas cuevas de droga se desarticulan y aparecen otras incluso hay es muy difícil combatirla figuras conocidas figuras conocidas que venden droga y esas figuras conocidas la policía y el narcotráfico tiene que darle con todo con todo porque nosotros no avalamos bajo ningún punto de vista una porquería como esa aunque decían yo que era el rey del narcotráfico en algún momento yo no me fumaba ni un cigarro de marihuana pero decían que era ahí salió un artículo rey del narcotráfico y algunas cosas alguien te achacaba así que vendías droga siempre hay un monje negro que dice alguna cosa de esas pero los que me conocen inclusive ensuciaron gente que creo que la ensuciaron de gusto porque la familiarizaron con vos con la venta de aparte que eras multimillonario primero si no tengo no gano eso que tenías un yate que lindo no lo tenés no, no tengo yate ni gano 6 millones de pesos eso es una locura total no tuve asidero porque la gente no cree la gente sabe como vivo lo que hago gano bien bajo ningún punto de vista me voy a quejar de lo que gano me siento bien con lo que hago pero este último periodo que tuvo la gracia el pueblo de elegirme fue por el sexto mandato y voy a seguir trabajando y no le voy a pijotear trabajo hasta que me dé el cuero si no me da el cuero Dios dirá el parque automotor creció en salto el doble porque había te estoy hablando hace unos 20 años había 12 mil autos ahora hay el doble 24 o 25 mil autos y el problema de la calle buenos aires que lo veo yo se han sacado muchos lugares de estacionamiento con el tema nuevo de las terrazas y se hace muy difícil estacionar en calle buenos aires ¿cómo se puede solucionar? ¿se puede mandar mitad y mitad? o sea pares e impares como para entrar lunes, miércoles y viernes como en capital habría que estudiarlo habría que estudiarlo cuando se termine la calle de Buenos Aires que se van a hacer dos cuadras porque lamentablemente el empresario que está haciendo la calle de Buenos Aires que es una maravilla está poniendo todo de sí pero la nación no le ha pagado nada más que certificado el 30% de adelanto de la obra habría que estudiarlo ver qué es lo que se puede hacer y de ahí en adelante actuar en consecuencia veríamos la situación no es desacertado lo que está diciendo vos lo que pasa es que hay demasiados vehículos hoy salía en este momento cuando está lloviendo ni hablar no se puede y el tema de las escuelas lo de las escuelas es increíble porque la gente quiere llegar con el auto a la puerta de la escuela sí, claro y se enojan y vos sabes cómo se enojan sí te enojan y te dicen cualquier barbaridad te dicen sí, porque aparte terminan pagando el mal momento a los inspectores cuando estén tan acomodados sí, sí los inspectores se quejan del maltrato a veces que tienen razón tienen razón los inspectores los inspectores por supuesto la gente está irascible totalmente está como nunca la gente yo creo que esto también empuja un poco la situación económica el apuro de la gente mucha gente está muy apurada porque tiene que ir a trabajar o porque tiene que realizar otra tarea las madres de ahora no son lo mismo que las madres de antes las madres de ahora tienen su trabajo quieren llegar lo más pronto posible a su trabajo tienen 10 tareas y 10 tareas a la vez y no pueden cumplir y somos comprensibles de eso pero tendría que ponerse una manito del corazón y tratar a los inspectores un poco mejor un poco mejor lo tendría que tratar ¿seguís teniendo mayoría de consejo? ahora más que nunca pero ahora se divide un poco van a ser si no me equivoco 8 y 8 8 y 8 pero lo que pasa es que eso está dividido y nosotros no sabemos y nosotros no sabemos pero no la parte de tuya no sabemos no sabemos si unida hay algunos algún rebelde por ahí y hay algunos viste que amenazan con una cosa amenazan con otra cosa pero no hay nada yo le digo a esos insurrectos dijera a algún general que les va a llegar su merecido también que no va a ser gratis eso yo soy presidenta de consejo o rompo el bloque no va a ser tan fácil que rompan el bloque ni les va a ir tan fácil tampoco que tengan cuidado con lo que hacen porque nosotros lo que mandamos al bloque lo necesitamos para aprobar cosas importantes presupuesto la ordenanza fiscal impositiva la rendición de cuentas y la rendición de cuentas tendrán que jugar si está bien está bien si está mal está mal pero teniendo los contadores que tenemos yo duermo tranquilo y algunas cosas que son necesarias para el pueblo las cosas que son necesarias para el pueblo las tendrán que aprobar eso de y la van a haber tiempos van a haber tiempos difíciles tiempos difíciles este intendente tiene que pedirle como se estila pedirle la renuncia a todos los directores y secretarios de la municipalidad para nombrar para nombrar los nuevos o los mismos los mismos yo soy de la idea que lo que anda bien no se toca pero de todas maneras hay que hay que actuar sobre eso es decir que van a venir tiempos en que pero antes que todo esto está la la elección del 19 de noviembre que nos jugamos una carta brava el 19 de noviembre se van a se van a definir cosas importantes y nosotros tenemos que colaborar para que esas cosas importantes como es la presidencia nosotros tenemos que luchar para que el presidente sea más tuvo mucho que ver llevar la boleta en mano e inculcarle al vecino chavar con el vecino totalmente de acuerdo eso estuvo eso estuvo por eso yo digo que nada es posible si no hay un grupo yo veo un grupo de gente joven y de chicas que se han incorporado ahora chicos y chicos chicas y chicos digo jovencitos que se han incorporado con unas ganas de trabajar bárbaras viste tienen ganas de trabajar tienen ganas de colaborar y son gente que es el reservorio que tenemos para que el día de mañana el peronismo bueno el peronismo honesto el peronismo digno no muera eso es importante mucha gente me dice si la victoria de Massa era por el miedo al hoy lo que podía haber pasado hoy si Massa perdía sin ninguna duda hay cosas que pasaron mi ley mete miedo y yo le digo a los chicos jóvenes que lo están apoyando que es claro que mete miedo universidad privada venta de órgano pero vos por ejemplo vos sabés de esto hace muchos años que estás vos te crees que se puede cambiar las cosas de un plumazo no de un plumazo no algunas cosas y destrucción del banco central algunas cosas y se pueden cambiar dolarización nadie dice que la dolarización puede estar de un día para otro no no eso va a llevar tiempo la economía va a llevar tiempo pero algunas cosas sí las puede cambiar algunas cosas las puede cambiar sobre todo en lo que en la posibilidad de darle a los chicos que puedan estudiar nosotros en Salto tenemos un plan ambicioso de educativo con tenemos tres tres universidades que están que estamos trabajando sobre ellas y tenemos mucha ambición de que la carrera de medicina pueda funcionar y estamos trabajando para que esto pueda funcionar están trabajando los el equipo médico del hospital y vamos estamos próximos a firmar no sé cuándo firmaremos con ciencia económica y carrera que los chicos pueden utilizar y otros si no gastaremos lo que tenemos que gastar para que estos chicos va a haber chicos que van a tener que viajar a la facultad de medicina o a la facultad de ciencia económica en caso de firmar el convenio que es mucho más fácil de ciencia económica que medicina medicina va a tener que viajar nosotros estamos dispuestos a hacerlo tenemos miedo que teniendo un personaje como Millet esto no exista y acá hay un problema que es serio los chicos los padres no tienen la suficiente cantidad de dinero para que los chicos puedan estudiar en La Plata o en Buenos Aires como en la época mía por supuesto entonces que mejor que darle una posibilidad en Salto y que nosotros le podamos brindar que le podamos brindar la posibilidad de que pueda estudiar en Salto por ahí una concejal que uno no sabe una concejal que creo que va a entrar el consejo la verdad que no sé pero de otro partido político de otro partido político decía que teníamos que tener contacto con los industriales con esto con los chicos con las escuelas con las escuelas secundarias y eso estamos haciéndolo con el copre eso lo estamos haciendo con el copre esta chica se tendría que informar un poco mejor porque indudablemente que sí veo que pasó un poco de vergüenza en una entrevista y qué sé yo si pasó vergüenza pero lo que no hay lo que hay que hacer y destila mucho odio por ahí voy a contar dos anécdotas chiquitas destila mucho odio y cuando destilás mucho odio ves el árbol y no ves el bosque hay un viejo dirigente que mira te voy a decir la verdad era propietario de este canal yo cuando largué cuando largué en la política decía hay que terminar con los enemigos políticos decía él si vos sos de vos sos radical y yo soy peronista bueno sos enemigo sos un adversario político totalmente y bueno ahora salió ahí la verdad que tan grande y tan tonto ¿no? porque salió tirando una bolsa de a la calle con el escudo justicialista terminemos con esta basura yo no entiendo y por ahí yo hay cosas que se han asesorado mal en la unión cívica radical que lástima porque es un partido centenario un partido democrático un partido que nosotros tenemos que charlar tenemos que dialogar y por ahí hay gente que le hace mal yo creo que personajes siniestros por decir y lo digo no me da vergüenza si me hago cargo de lo que digo como musa no musa Sara el de Santiago Alestero sino musa de acá realmente yo creo que lo mueve mucho odio y este odio realmente no le hace bien a nadie ni a ellos ni a nosotros porque nosotros tenemos que somos adversarios políticos pero aparte te lo encontrás acabando y por ahí cada barbaridad se maneja si este fue uno de los asesores del pobre Dordoni el pobre Dordoni si ha caído bajo las garras de musa está muerto el hombre porque no le no le ha me hago cargo de lo que digo no le ha inculcado nada bien le tendría que haber inculcado algo para que hable y que haga alguna propuesta pero era que Alessandro esto que Alessandro lo otro que Alessandro esto lo charlé con Esteban cuando estuvo conmigo y le dije ¿por qué endureciste el discurso después de las pasas? y me dijo porque yo creo que es así como son las cosas y bueno pero bueno si cree que es así que se joda si cree que era así que se joda pero ayer vos después de haber ganado la elección en un momento que yo estaba mirando que alguien te sacó en vivo estabas como enojado estabas como en otra parte y yo tengo familia ahí vino mi hija vos no la viste pero vino mi hija con mi nieta a saludarme se vino de Suspacha a 150 kilómetros y mi hija uno no es que se haga el mimoso porque está acostumbrado a esto y mi hija tiene de mi primer matrimonio tiene 40 años no es ninguna nena de pecho pero que cae viejo te dicen esto te dicen lo otro y las nenas de abuelo te dicen y y viste vos tenés que dar una respuesta no querida yo no vendo cocaína no vendo esto no vendo marihuana viste pero por ahí te conmueve más viviendo en otro pueblo no te sentís bien con todo esto eso afecta a la familia pero viste porque que lo ataquen a mi yo no tengo realmente ya estoy recontra viejo el caparazón ya está duro y el caparazón está duro viste pero es por ahí al mismo Camilo le dicen cada cosa que realmente pero él tiene que endurecerse también porque él sabe se endurece aparte va al frente y contesta todo y atiende todo es multifacético si ayer lo dijo todo el mundo tiene mi teléfono el que me quiere hablar me llama pero por ahí y por ahí sufre viste y por ahí lo conmueve también pero que no me cabe duda vos hay momentos en que podés ser muy fuerte hemos vivido cosas cosas tremendas el asesinato de este chico Manuel Perea y bueno nos han involucrado en cosas que nosotros no tenemos no tenemos nada que ver y si yo conozco conozco a los agresores a los asesinos conozco si trabajaba con vos y Manuel trabajaba conmigo era un chico excelente y una serie de cosas más que se puede decir pero bueno hay gente que dice cualquier cosa y hay políticos que dicen cualquier cosa y viste vos lo ve y por ahí en campaña no lo puede decir pero ahora puede decir lo que pasa por ejemplo pusieron en duda la entrega del chico este Videla que fue en el momento justo antes de la calle y uno cuando está en esa situación creo que después de arreglar con el abogado vos te entregás cuando vos querés y te conviene por eso este chico es un pavote no José es un pavote el candidato este un pavote porque dijo tuvimos que salir nosotros no conocen a la policía porque a ver vos no conocen a la policía la policía trabajó un montón trabajó no conoce a nuestro secretario de seguridad que trabajó un montón no conocen a Mariano Sánchez que trabajó otro montón y en monitoreo trabaja no conocen las fuerzas del GAT que también trabajó primero que se asesore conozca que mama y la cosa y que después diga con fundamento yo creo que es esto por esto esto y esto pero no salir a decir como a la disparada a la disparada salir a decir cosas que no tienen ni ton ni son pero bueno que Dios los ayude pero para la próxima que sea vive que no sea tan pavo bueno no me queda casi tiempo no gracias no gracias a vos he dicho me diste tiempo incluso para plasarme y para decir alguna barbaridad o no que me disculpen me hago cargo de todo lo que digo pero nosotros vamos a necesitar vamos a necesitar de este consejo deliberante y vamos a necesitar de los bloques opositores para que podamos trabajar todos en conjunto masa llamó a la unión nacional a la concordia yo estoy de acuerdo con eso el país está viviendo una situación muy difícil no tiene no tiene un peso por eso masa ha cortado muchas de las obras que se están haciendo las ha cortado los pagos porque son muchas obras las que se hicieron y muchas obras las que están paradas en este momento pero yo estoy de acuerdo y tenemos que trabajar todos en conjunto ahí en el consejo deliberante en la oposición hay gente de real valía puedo nombrar como nombré alguno malo duermo nombro alguno bueno Claudia Vidal por ejemplo es una trabajadora incansable trabaja le da respuesta a la gente respetamos su posición y y lo último que digo entonces y lamento lamento mucho no haber competido democráticamente con la fracción que quedó afuera de la unión cívica radical de NIDER de NIDER lo lamento mucho a nosotros pienso que nos ha favorecido pero hay muchos productores agropecuarios que que tiene su predicamento pero nosotros tenemos que trabajar tanto con APA con Federación Agraria con los independientes y tenemos que trabajar con todo el mundo y lo vamos a seguir haciendo así que bueno un agradecido al canal por darme un día después de 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 esta elección que fue una elección importante muy muy importante darnos la y una elección de sorpresas de sorpresas de sorpresas de sorpresas agradable para ustedes muy agradable muy agradable para nosotros pero bueno es los frutos de que se cosechan cuando vos sembras bien cuando sembras bien cosechas bien cuando sembras mal cosechas mal después del día de diciembre te voy a volver a invitar para charlar otro rato después del día de diciembre voy a usar ese día voy a usar saco no sé si me va a entrar porque me estoy poniendo gordo otra vez pero vamos a entrar pero bueno vamos a curar como siempre pedimos algún saco prestado también y vamos a a trabajar a trabajar en conjunto va a ser caro el día de diciembre mejor una camisita así un poco pero vos sabés que un poco es la norma cuando fui a ver a recibir al decano de cuando fui a recibir cuando fui me recibió el decano de medicina también fui de de saco fui viste que se yo ya es una norma viste y es la última ya es la última así que voy a ir de saco bueno gracias gracias al canal gracias al querido pueblo de Salto por haber brindado la posibilidad de nuevamente ser reelecto en un sexto mandato y tener la posibilidad de de brindarme con todo lo que esto significa y ponerle ponerle el pecho como le puse siempre cuando no me sienta bien largaré pero por el momento le voy a poner todo el empeño necesario y gracias a los compañeros y compañeras que tanto hicieran para que yo pude estar acá así que muchas gracias y gracias a ustedes dijiste que tomó unos días de vacaciones y bueno los voy a tomar ya me voy a claromeco a claromeco enseguida volvemos y